Aléjate y no te enamores de este tipo de personas. Hoy te voy a contar una historia que puede cambiar tu vida para siempre, una historia que te ayudará a ver más allá de las apariencias y protegerte de personas que pueden llegar a hacerte daño sin que te des cuenta. Escucharás sobre alguien que, por ignorar las señales, terminó atrapado en una relación tóxica que le costó mucho, más de lo que jamás imaginó. Lo que vas a descubrir aquí no tiene precio, porque una vez que entiendas estas señales, sabrás cómo alejarte de quienes no te convienen y cómo evitar que alguien te hiera de nuevo. Imagínate escuchando esta historia y sintiendo cada paso que nuestro protagonista dio, su confusión, sus dudas y cómo, poco a poco, se fue perdiendo en una relación que parecía inofensiva, pero que resultó ser muy dañina. Sin importar si eres hombre o mujer, esta enseñanza es para ti y no estamos aquí para culpar a nadie en particular, sino para ayudarte a entender por qué es tan necesario identificar a este tipo de personas antes de que sea tarde. Aprenderás a reconocer las señales y a crear un espacio seguro a tu alrededor. La historia de nuestro protagonista te mostrará, paso a paso, cómo las relaciones tóxicas pueden absorberte y robarte la paz, la energía y la autoestima. A través de sus vivencias, verás la importancia de no ignorar esas alarmas internas que a veces preferimos callar. Y no solo te quedarás con su historia, después analizaremos lo que sucedió y te daré consejos prácticos respaldados por expertos en psicología y por el propio Rolando Goicochea que te ayudarán a no caer en la misma trampa. Antes de comenzar, quiero que pienses en lo importante que es estar rodeado de personas que suman a tu vida, que te respetan y que, lejos de hacerte daño, te ayudan a crecer. Y para quienes buscan fortalecer su autoestima y aprender a cuidarse mejor, te recomiendo el curso 30 días de amor propio de Rolando, que puedes encontrar en el primer comentario. Así que, sin más, prepárate para esta historia, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida. En el corazón de la Ciudad de México, entre el bullicio interminable de la Central de Abastos y el ir y venir de camiones llenos de frutas, verduras y otros productos frescos, vive Margarita. A sus 36 años, Margarita ha aprendido a lidiar con el peso del trabajo duro y la responsabilidad de ser el pilar de su familia. Su vida es una mezcla de colores intensos, sonidos fuertes y aromas que se entremezclan en el aire denso del tianguis. De piel morena y ojos profundos, siempre lleva el cabello recogido en una trenza larga y gruesa, sujeta por una liga de colores vivos que recuerda los tiempos de su infancia en el campo. Margarita vive en una pequeña casa, de esas construidas con el apoyo de proyectos sociales parecidos al Infonavit. La casa está pintada de un azul desgastado por el tiempo y el sol, un tono que, aunque ha perdido su brillo, conserva un toque de esperanza. Margarita siempre soñó con tener un hogar propio y, aunque no es lujoso, para ella representa un logro inmenso, un hogar seguro donde sus tres hijas pueden crecer y ser felices. Dentro, la casa está decorada de forma sencilla, con muebles que ha ido consiguiendo con esfuerzo, y sobre la mesa del comedor siempre hay flores frescas que trae del tianguis, una tradición que mantiene desde que era joven. Su jornada comienza cuando el cielo apenas muestra los primeros destellos de luz. Se levanta a las cuatro de la mañana, prepara un café cargado y se alista para otro día de trabajo. Viste con ropa cómoda pero resistente, jeans y una camiseta vieja de un tono grisáceo, con algunas manchas de polvo y tierra que ya no salen. Sus botas, aunque gastadas, son fuertes y le ayudan a soportar las largas horas de pie y las cargas pesadas. Margarita es conocida entre los vendedores del tianguis por su fuerza, no solo física, sino también de espíritu. Suele sonreír a pesar del cansancio y siempre tiene una palabra de aliento para los demás, incluso en los días más difíciles. Su pareja, Manuel, trabaja también en la central, pero su relación no comenzó allí. Se conocieron hace más de 15 años en un baile popular que se celebraba en una de las avenidas principales del barrio. Margarita recuerda aquella noche como si fuera ayer, el vestido rojo que llevaba, sus zapatos nuevos, y como Manuel la invitó a bailar después de que sus miradas se cruzaron en medio de la pista. Tú bailas como si estuvieras hecha para el son, le dijo Manuel aquella noche, con una sonrisa confiada. Y aunque Margarita no se enamoró de él de inmediato, hubo algo en su manera de hablarle que le dio la certeza de que era alguien en quien podía confiar. La vida en pareja no fue siempre fácil, pero ambos supieron adaptarse. Con el tiempo, formaron una familia y tuvieron a sus tres hijas, a quienes Margarita considera su mayor tesoro. Ellas estudian gracias a un programa de apadrinamiento que las apoya económicamente, algo que Margarita valora profundamente, porque sabe que la educación es el único camino para que sus hijas puedan aspirar a una vida mejor. Ustedes tienen que ir más lejos que nosotros, les dice siempre, mirando a sus pequeñas con ternura y firmeza. Margarita es consciente de las dificultades de su vida, pero nunca pierde de vista su propósito, que sus hijas tengan oportunidades que a ella le fueron negadas. El trabajo de Margarita en la central de abastos no es sencillo. Carga y descarga camiones de madrugada, se ocupa de la mercadería y, más tarde, organiza los productos en su pequeño puesto, donde vende frutas y verduras frescas. A veces, entre los clientes, se escuchan risas o comentarios de lo dura que es la vida allí, y Margarita se ríe con ellos, porque sabe que la central tiene su propio ritmo, casi como un organismo vivo que nunca se detiene. Cada caja de tomates, cada racimo de plátanos, cada saco de papas que transporta, son parte de su día a día, y aunque es un trabajo agotador, Margarita encuentra satisfacción en ello. Manuel trabaja a su lado, aunque en un área distinta, y a veces pasan el almuerzo juntos, compartiendo tortas que ella misma prepara temprano en la mañana. Su relación ha tenido altos y bajos, como todas, pero se apoyan mutuamente. Manuel es un hombre de pocas palabras, a diferencia de Margarita, que suele hablar de sus sueños y de sus planes para el futuro. Sin embargo, él la escucha con atención, aunque solo responda con un aja o un sí, claro. Margarita ha aprendido a entender el lenguaje silencioso de Manuel, y sabe que, aunque no lo diga, él la admira por su fortaleza y dedicación. La central es un mundo aparte, donde las horas se sienten diferentes y el tiempo parece congelarse en ciertos momentos. Margarita saluda a todos con una sonrisa y es conocida por su calidez, aunque tiene una seriedad natural que impone respeto. Sus hijas a menudo la esperan en casa, y, al llegar, ella se asegura de que hagan sus tareas y les habla sobre la importancia de estudiar y esforzarse. No quiero que terminen como yo, cargando cajas toda su vida, les dice, aunque sabe que su trabajo es digno y lo hace con orgullo. Al caer la noche, cuando el bullicio del tiangui se va apagando y solo quedan algunos pocos camiones saliendo del lugar, Margarita se sienta en el borde de la cama, agotada. A veces, con Manuel a su lado, hablan de los tiempos pasados, de sus sueños y de lo que les gustaría hacer si tuvieran más tiempo y dinero. Algún día, le dice Manuel, nos iremos al pueblito y plantaremos lo nuestro. Algo pequeño, pero será nuestro. Margarita sonríe ante esa idea, aunque en el fondo sabe que sus hijas tienen otros sueños, sueños que la ciudad puede hacer realidad. La vida de Margarita no es tan sencilla ni tan perfecta como parece desde afuera. Manuel, su pareja, aunque trabajador y responsable cuando está sobrio, arrastra una debilidad que ha puesto su relación en constantes aprietos, su tendencia a la bebida. Aunque no bebe a diario, cuando llega el viernes y siente el peso de la semana sobre sus hombros, es común que Manuel se desvíe en algún bar o cantina, gastando parte de sus ganancias en copas que lo arrastran al olvido. Para Margarita, ver a Manuel en ese estado es una mezcla de tristeza y resignación, ya ha vivido esa escena más veces de las que puede contar. Margarita, sin embargo, ha encontrado una forma de sobrellevar la situación. Sabe que, cuando Manuel tiene dinero en los bolsillos, es probable que termine malgastándolo, así que ha desarrollado una estrategia. Cada viernes, antes de que él salga de casa, le pide el dinero de la semana, con la excusa de que necesita pagar las cuentas y cubrir los gastos de las niñas. Manuel, algo avergonzado, le entrega la mayor parte, aunque siempre logra quedarse con un poco para cualquier cosa que surja. Margarita lo deja tener esa pequeña porción, consciente de que de una manera u otra terminará encontrando la forma de embriagarse, pero al menos así ella asegura que la familia no se quede sin lo necesario. A pesar de esto, Margarita mantiene la frente en alto. No está sola en sus luchas, cuenta con la amistad de Doña Remedios, una mujer robusta y vivaz que tiene un puesto de verduras en la misma sección del tianguis. Doña Remedios, quien ya peina algunas canas y tiene una risa contagiosa, se ha convertido en su confidente. Juntas, encuentran un desahogo compartiendo sus historias y, en especial, las dificultades de sostener una familia. Doña Remedios también ha pasado por momentos difíciles y siempre le ofrece palabras de aliento a Margarita, quien la escucha con atención y cariño. Mira, Margarita, los hombres tienen lo suyo, pero nosotras somos más fuertes. Al final, siempre sabemos cómo salir adelante, le dice, mientras linte a los pimientos de su puesto con un trapo raído. El contraste en la vida de Margarita se hace evidente en esos momentos en los que Manuel regresa a casa después de una noche de copas. A veces, lo encuentran dormido en una banca o en alguna esquina y Margarita, aunque molesta, siempre lo ayuda a regresar a casa. En esos momentos, sus hijas lo ven con una mezcla de tristeza y desaprobación. Margarita intenta mantener las cosas bajo control, asegurando que las niñas entiendan que su padre, a pesar de sus debilidades, las ama y hace su mejor esfuerzo. Papá no es malo, niñas, solo tiene problemas, como todos, les explica mientras les da de cenar. Cuando Manuel no bebe, es un hombre completamente diferente. Sobrio, es atento y trabajador. En la casa, se encarga de tareas como barrer, trapear y hasta lavar los trastes cuando ve que se acumulan. Tiene sus días buenos y cuando Margarita cae enferma o necesita un descanso, él toma la batuta sin que ella tenga que pedirle ayuda. En esos momentos, se convierte en el compañero que ella siempre imaginó, cuidadoso, responsable y comprometido con la familia. Las niñas lo ven sonreír mientras prepara el desayuno y hasta juegan a quien lo ayuda a lavar los trastes más rápido. Margarita valora estos momentos y, aunque sabe que no serán permanentes, se aferra a ellos como si fueran un ancla en medio de una tormenta. Esta dualidad en la personalidad de Manuel convierte su relación en algo caótico, pero funcional. Margarita sabe que no está con un hombre perfecto, pero también sabe que, cuando él está en sus cabales, es un buen padre y una pareja respetuosa. Y en esos días, cuando Manuel regresa temprano a casa, libre de alcohol, comparte con las niñas y les cuenta historias de su infancia. Margarita observa desde la cocina, mientras seca sus manos en el delantal, y sonríe, reconociendo en esos momentos al hombre del que se enamoró hace tantos años. No obstante, los días de embriaguez dejan su marca en el hogar. Cada vez que Manuel sale y no regresa hasta la madrugada, Margarita debe afrontar el día siguiente con el cansancio y la responsabilidad de cubrir las necesidades emocionales de sus hijas. Aún así, se siente agradecida de tener a alguien como Doña Remedios, quien no solo le da palabras de apoyo, sino que también le ayuda en el puesto cuando Margarita está ocupada buscando a Manuel o asegurándose de que sus hijas estén bien atendidas. Con cada semana que pasa, Margarita enfrenta el mismo ciclo de ilusión y decepción. Los días en los que Manuel está sobrio son su esperanza, los días en los que cae en la bebida, su recordatorio de la realidad. Margarita sabía que la vida con Manuel no era perfecta, pero tenía la esperanza de que, con el tiempo y su apoyo incondicional, él podría dejar la bebida. En el fondo, siempre había creído que él era mucho más que sus momentos de debilidad y recordaba claramente lo que la había enamorado en un principio, un joven trabajador que desde muy temprano había aprendido a sostenerse por sí mismo. Manuel no es malo, se repetía constantemente, convencida de que su amor podía curarlo. A lo largo de los años, Margarita intentó todo lo que estaba a su alcance para ayudarlo a dejar el alcohol. Al principio, recurrió a métodos caseros que escuchaba en los pasillos de la central de Abastos. Una tarde, mientras hablaba con Doña Remedios, una clienta, una señora mayor con un sombrero de ala ancha, se acercó y le susurró, ¿ya probaste con los menjurjes? En la esquina de los Remedios venden unas hierbas que son buenísimas. Mi compadre dejó la bebida en un mes con esas cosas. Margarita, con el corazón lleno de esperanza, corrió al puesto de hierbas y hechizos, donde compró un par de frascos pequeños llenos de un líquido de olor fuerte y terroso. La vendedora le entregó también unas velas, asegurándole que, si las encendía todas las noches mientras rezaba por Manuel, él se alejaría de la bebida. Con estas, vas a ver cómo se le quitan las ganas, le prometió la vendedora, quien la miraba con un tono de complicidad y empatía. Margarita se aferró a esas palabras y, esa misma noche, comenzó el ritual, encendía las velas junto a una foto de Manuel y se quedaba mirándolas, rogando en silencio que el humo de sus oraciones, de alguna manera, purificara la debilidad de su pareja. Pero las semanas pasaban y, aunque algunos días Manuel parecía mejorar, siempre llegaba un viernes en el que volvía a caer. Tal vez no estoy rezando lo suficiente, pensaba Margarita, aumentando sus esfuerzos en el ritual. Sin embargo, cuando los menjurges y las velas parecieron perder efecto, Margarita comenzó a buscar ayuda en la religión. Una tarde, caminando por el barrio, se encontró con el pastor de la iglesia. Él la conocía bien y ya había escuchado rumores sobre la situación de Manuel. Tras invitarla a entrar, el pastor la escuchó con paciencia mientras ella explicaba entre susurros los problemas de Manuel con la bebida y sus intentos fallidos de ayudarlo con métodos alternativos. Margarita, hija, eso del hechizo y los remedios no es el camino, le dijo el pastor, con voz pausada. Lo que necesitas es orar por él y dejarle sus vicios en manos de Dios. El problema no es tuyo, sino del Señor. Tú tienes que ser su apoyo, pero no puedes salvarlo por tu cuenta. Estás en un yugo desigual, un compromiso que tú misma decidiste, pero recuerda que él ya mostraba esa debilidad antes. Nadie puede librar la batalla de otro, solo podemos acompañarlos y pedir por ellos. Margarita bajó la cabeza, asintiendo lentamente. En el fondo, sabía que el pastor tenía razón, pero se sentía impotente. Desde un principio, había visto en Manuel señales de esa inclinación, pero las había ignorado, pensando que, con su amor y su paciencia, él podría cambiar. Nunca vio en él a un hombre perdido en el alcohol, al contrario, vio a un joven trabajador, alguien que necesitaba comprensión, no juicio. Quizá, al enamorarse de Manuel, Margarita había proyectado una imagen de salvación, una especie de esperanza en que, esta vez, ella podría marcar la diferencia. Yo solo quiero que esté bien, le confesó al pastor con voz quebrada. Ya he pasado por esto antes, pero siento que esta vez es diferente. Siento que si lucho un poco más, él podría dejar de beber. El pastor suspiró, conmovido por la sinceridad en sus palabras. Margarita, sé que tienes un corazón grande, y sé que amas a Manuel, pero tienes que entender que él debe luchar contra sus demonios. Tu papel es orar y estar ahí, pero no puedes hacer el trabajo por él. Dios pondrá en tu camino la fuerza que necesitas, y puede que Manuel cambie, o puede que no. Pero debes confiar en el plan que Dios tiene para ti. Las palabras del pastor se quedaron grabadas en su mente, y desde entonces, Margarita comenzó a ir a la iglesia cada domingo, pidiendo por la redención de Manuel. Aún así, sus hábitos no cambiaron de la noche a la mañana. Algunos viernes, cuando notaba que Manuel estaba nervioso, inquieto y con ganas de salir, ella intentaba mantenerlo en casa, sugiriéndole que vieran una película o que jugaran cartas con las niñas. Manuel, por favor, quédate. Mañana tenemos que madrugar, le rogaba, colocando suavemente su mano sobre la suya. Él, en esos momentos de lucidez, a veces cedía, asintiendo y sentándose junto a ella en el sillón, como si quisiera resistirse a la tentación. ¿Por qué insistes tanto, Margarita? Le preguntó una noche, mirándola con cansancio, pero con un tono de cariño. Sabes que es difícil para mí, pero a veces siento que tú crees que soy mejor de lo que realmente soy. Porque lo eres, Manuel, respondió ella, tomando su mano entre las suyas. Yo sé que puedes ser mejor. Sé que este vicio te arrastra, pero también sé que, en el fondo, tú eres una buena persona, un buen hombre. Yo no vi a un borracho cuando te conocí, vi a alguien que necesitaba una oportunidad. Manuel la miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza, como si quisiera, más que nada, ser ese hombre que ella veía en él, pero sin tener la fuerza suficiente para lograrlo. A pesar de todo, Margarita no dejó de luchar. Un día, después de una larga conversación con Doña Remedios, quien le aconsejó no rendirse, pero tampoco perderse en la batalla, decidió que debía darle un ultimátum a Manuel. O buscas ayuda, o yo no puedo seguir haciendo esto sola, se dijo a sí misma en el espejo, repitiendo las palabras como si necesitara convencerse. Pero cada vez que veía a Manuel, cuando él la miraba con esos ojos cansados y humildes, su resolución se debilitaba. Margarita sabía que estaba en una lucha constante entre su amor y su necesidad de paz, una paz que sólo llegaría si Manuel lograba vencer su adicción. La oración se convirtió en su refugio, y aunque no siempre veía cambios inmediatos, se aferraba a la fe, esperando que un día sus plegarias fuesen respondidas. A veces, Manuel la encontraba de rodillas en el cuarto, rezando en voz baja. Margarita, ¿por qué rezas tanto? le preguntaba, intentando comprender. ¿Por qué te amo, Manuel? Y porque quiero que vivas una vida plena, sin depender de esto. Las cosas en la vida de Margarita iban de mal en peor. Los rumores en la central de Abasto se habían vuelto insoportables, ¿ya supiste? Al Manuel lo vieron tirado otra vez en la banqueta, y quién sabe en qué condiciones. Las palabras volaban entre los puestos de verduras y frutas, y cada vez que Margarita escuchaba esos comentarios, el dolor se le iba acumulando en el pecho, como si cada susurro, cada mirada de lástima, fuera una piedra más que cargaba sobre los hombros. Pero, pese a la vergüenza, Margarita mantenía la frente en alto, cuidando de no mostrar cuánto la lastimaba la situación, cuánta humillación sentía por ver al padre de sus hijas reducido a un pobre hombre tirado en la calle. Una noche, todo empeoró. Margarita estaba en casa, esperando a que Manuel regresara, pero las horas pasaban y él no aparecía. No era la primera vez que se ausentaba hasta el amanecer, y el silencio en la casa se sentía cada vez más pesado. Justo cuando estaba a punto de irse a dormir, el teléfono sonó. Era Doña Remedios, quien le hablaba con voz entrecortada. Margarita, hijita, tienes que venir a la estación de policía. Manuel, bueno, lo detuvieron. Parece que estaba borracho y tomó prestada la moto de Julián. El mundo de Margarita se desplomó. Sin dudarlo, se vistió apresuradamente, tomó el poco dinero que guardaba en su monedero y salió de casa. Al llegar a la estación de policía, el olor a sudor y cigarrillo la envolvió. Las luces frías y blancas del lugar le daban a todo un aire de hostilidad y dureza. Allí, detrás de una reja de metal, estaba Manuel, con la ropa sucia, el cabello revuelto y una expresión que oscilaba entre la vergüenza y la resignación. Manuel, exclamó Margarita, acercándose a él con una mezcla de enojo y desesperación. ¿Qué demonios hiciste? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable? Manuel, cabizbajo, no se atrevía a mirarla a los ojos. Lo siento, Margarita, fue un error, yo, yo solo quería pasar un buen rato. ¿Un buen rato? Un buen rato, Manuel. Repitió ella, sintiendo como la rabia la consumía. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Sabes el daño que nos haces? ¿Qué les voy a decir a nuestras hijas cuando te vean así? No puedo seguir cubriendo tus errores, Manuel. Ya basta. Las palabras de Margarita rebotaban en las paredes de la estación, donde algunos policías observaban en silencio. Ella respiraba con dificultad, intentando controlar el temblor en sus manos mientras lo miraba fijamente. Había pasado por tantas humillaciones, tantas noches en vela, tanto desgaste emocional, que en ese momento sentía que no podía más. Sin embargo, el amor profundo que sentía por él, por el hombre con el que había soñado construir un futuro, seguía ahí, sosteniéndola. Pero te voy a decir algo, Manuel, continuó, con la voz entrecortada por la mezcla de lágrimas y enojo. No te voy a dejar. No te voy a dejar porque te quiero, porque eres el padre de mis hijas. No sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero lucharé por ti, porque estoy segura de que hay algo bueno en ti. Pero tú tienes que ayudarme, Manuel. Tienes que prometerme que esto va a parar, que cambiarás. Manuel levantó la mirada, sus ojos llenos de arrepentimiento, y le tomó la mano entre las rejas, apretándola con fuerza. Te juro que cambiaré, Margarita. Esta vez será diferente. Lo prometo, por ti y por las niñas. Te lo juro, nunca más. Las palabras de Manuel resonaron en el corazón de Margarita, como una promesa de esperanza que ya había escuchado tantas veces, y que en cada ocasión se desvanecía, rota en pedazos. Aún así, decidió creer en él una vez más. Pagó la fianza, sacándolo de esa celda fría y oscura, y ambos regresaron caminando en silencio hacia casa, mientras el frío de la madrugada los envolvía. A partir de aquella noche, Margarita redobló sus esfuerzos. Rezaba con más fervor, rogándole a Dios que le diera a Manuel la fortaleza para alejarse de la bebida. Cada día, antes de que él saliera al trabajo, ella trataba de retenerlo, hablándole sobre las niñas, sobre su futuro, sobre los planes que siempre habían compartido. A veces, cuando él parecía tentado a salir con sus amigos del tianguis, ella le ofrecía hacerle su comida favorita, le recordaba momentos felices o le pedía que pasaran la noche viendo alguna película en casa. ¿No te das cuenta, Manuel? Todo esto es por ti, por nosotras. No dejes que esa porquería te aleje de nosotras, por favor. Y él, en esos momentos de lucidez, asintía, la miraba con ternura y le prometía una vez más que no se dejaría llevar por el vicio. Pero las promesas se desvanecían cada fin de semana, cuando la tentación era más fuerte. Aunque Margarita ponía todo de su parte, rezando, cuidándolo y hasta preparándole infusiones de hierbas que le vendían en el mercado, Manuel siempre encontraba una excusa para salir y beber. Era como si la bebida lo atrapara, y cada viernes, la historia se repetía. Los rumores no cesaban en la central de Abastos, y Margarita sentía como las miradas de lástima la perseguían cada vez que pasaba por los puestos. Doña Remedios, su confidente, intentaba consolarla, pero Margarita estaba exhausta, atrapada entre el amor y la desesperanza. Ya no sé qué más hacer, Remedios. Siento que estoy perdiendo esta batalla, que él se me escapa de las manos, le confesó una tarde, con lágrimas en los ojos. Ay, hija, el problema de Manuel es profundo. No puedes salvarlo tú sola, respondió Doña Remedios, apretándole la mano con comprensión. A veces, por más que queramos ayudar, ellos deben querer ayudarse también. Las palabras de su amiga retumbaban en su mente, pero Margarita no se daba por vencida. Volvía a la iglesia cada semana, rogando a Dios con fervor y asistiendo a las charlas del pastor, quien le repetía una y otra vez que debía ser paciente y que su fe sería recompensada. Dios no se olvida de sus hijos, Margarita le aseguraba el pastor, mirándola con compasión. La redención de Manuel llegará, pero él tiene que ser fuerte y resistir. Tú solo apóyalo con amor y deja que el Señor haga el resto. A pesar de sus esfuerzos, cada promesa de Manuel se desvanecía al primer aroma a licor. Volvía a caer y Margarita volvía a rescatarlo, esperando que esta vez fuera la última. La esperanza y el amor la sostenían, pero la realidad la iba desgastando, poco a poco, como un río que erosiona una piedra con el paso del tiempo. Margarita encontraba en Doña Remedios un refugio, alguien con quien podía desahogarse cuando las cosas se ponían difíciles. Las dos solían quedarse hablando después de las largas jornadas en la central de Abastos, mientras los camiones partían y el bullicio de los vendedores se apagaba poco a poco. En esos momentos, Margarita se sentía más ligera, como si las palabras que le confesaba a su amiga se llevaran parte del peso que cargaba en el alma. —Mira, Margarita, ya deja de preocuparte tanto por Manuel —decía Doña Remedios con voz firme, mientras limpiaba con cuidado las balanzas de su puesto. —Tú vales mucho como para andar sufriendo por un hombre que ni siquiera sabe cuidarse a sí mismo. —¿Por qué sigues ahí? —Mereces algo mejor, alguien que te quiera como Dios manda. Margarita suspiraba, secándose las lágrimas con la manga de su blusa, que siempre estaba impregnada de olor a fruta fresca y polvo. —Es que no es tan fácil, Remedios. —Él no siempre fue así. —Yo sé que puede cambiar, pero a veces siento que estoy peleando sola. —Y no es solo por mí, es por las niñas. —Ellas necesitan a su papá. —Tus hijas necesitan un ejemplo, Margarita, no a un hombre que aparece y desaparece cuando le da la gana. —Mira, yo no soy nadie para juzgarte, pero te lo digo como amiga, hay mejores hombres allá afuera, hombres que sabrían valorar todo lo que haces. —Mírame a mí, mi esposo es un buen hombre, y aunque no es perfecto, siempre está para mí. —¿Tú no mereces algo así? —Remedios se refería a su pareja, un hombre robusto y trabajador que solía pasar por la central para llevarle comida caliente o ayudarle a cargar los costales más pesados. Margarita lo veía de vez en cuando y no podía evitar sentir una mezcla de admiración y envidia. —Tal vez tiene razón, pensaba en silencio, pero inmediatamente su corazón se aferraba a la idea de que Manuel aún podía cambiar. —No es justo rendirme cuando sé que hay algo bueno en él. —Una tarde, después de que Manuel volviera a casa tras tres días de ausencia, Margarita no pudo más y fue a buscar a Doña Remedios en busca de consuelo. La encontró sentada en su puesto, quitando las hojas secas de unas lechugas. —No puedo seguir así, Remedios. —Me duele, me duele tanto verlo destruirse. —No sé qué hacer. Las palabras salieron entre sollozos, mientras Margarita se desplomaba en una silla de madera. Remedios la miró con compasión y le tomó la mano. —Escúchame bien, Margarita. A veces, amar también significa saber cuándo alejarse. ¿No te estoy diciendo que lo dejes de la noche a la mañana, pero qué pasa si sigues luchando y él nunca cambia? ¿Cuánto tiempo más vas a sacrificar tu vida y tu felicidad por alguien que ni siquiera se sacrifica por ti? Margarita bajó la mirada, mordiéndose los labios para no llorar más. —Es que siento que, si me voy, lo estoy dejando a su suerte. —¿Y si él sí cambia? —¿Y si necesita que alguien lo ayude a salir de esto? —Mira, Margarita, la vida no es una novela. Tú no puedes salvar a alguien que no quiere salvarse a sí mismo. Y, además, tú eres una mujer hermosa, trabajadora, y sé que algún día aparecerá alguien que realmente te quiera, alguien que no te haga sufrir. Doña Remedios le apretó la mano, tratando de transmitirle fuerza. —No tienes que quedarte atada a un hombre solo porque es el padre de tus hijas. Tú mereces algo mejor, y tus niñas también. Esa conversación quedó grabada en la mente de Margarita durante días. Remedios siempre encontraba las palabras adecuadas para calmarla, pero también sembraba dudas en su corazón. Margarita sabía que sus consejos venían de un lugar de cariño, de la amistad que habían construido con los años. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si estaba siendo egoísta al querer aferrarse a Manuel. Había días en que Margarita intentaba imaginar una vida sin él, pero la idea se desmoronaba en cuanto pensaba en las noches en que Manuel les contaba historias a sus hijas o le traía flores del mercado. Aunque esos momentos se volvían cada vez más raros, eran los que la mantenían luchando. En otra ocasión, Margarita se desahogó nuevamente con Doña Remedios, quien parecía más decidida que nunca a convencerla de que merecía algo mejor. Margarita, ya no sé cómo decírtelo. Mira, ¿te acuerdas de Julia, la señora del puesto de quesos? Ella también se la pasó años esperando a que su esposo dejara el vicio, y al final, ¿qué pasó? Perdió todo, su tiempo, su salud, hasta sus ganas de vivir. Tú no puedes seguir ese camino. Es que, Remedios, yo no soy como Julia. Yo no me voy a rendir. Si Manuel ha caído, es porque la vida no ha sido fácil para él. Yo lo entiendo, y quiero que sepa que no está solo. Y mientras tanto, ¿tú qué? ¿Vas a quedarte viendo cómo la vida se te escapa de las manos? No, Margarita. Tienes que pensar en ti, en tus hijas. Remedios hizo una pausa y luego añadió, a veces, el amor no es suficiente. Tú necesitas a alguien que te cuide, que te respete, alguien como hizo un gesto con la mano, señalando en dirección a donde estaba su propio esposo, quien acomodaba unas cajas en su camioneta. Alguien como él. Margarita no respondió, pero sus pensamientos se volvieron un torbellino. Sabía que Remedios tenía razón en muchos aspectos, pero también sentía que había cosas que no podía explicar, emociones que solo ella entendía. No era fácil renunciar a los años compartidos, a las promesas rotas y, sobre todo, a la esperanza que aún se aferraba a su corazón. Mientras Remedios seguía limpiando las hojas de las lechugas, le dio una última mirada a Margarita, con esa mezcla de firmeza y ternura que siempre la caracterizaba. Solo piénsalo, Margarita. Nadie dice que tienes que decidir ahora mismo. Pero, hija, no puedes vivir así toda tu vida. Tarde o temprano, algo tiene que cambiar. Y a veces, ese cambio empieza contigo. Los días comenzaron a volverse más oscuros para Margarita. Su relación con Manuel, que alguna vez estuvo marcada por pequeños destellos de amor y esperanza, ahora parecía una ruina en constante desmoronamiento. Manuel, cada vez más atrapado por el alcohol, oscilaba entre dos extremos. Podía ser el hombre cariñoso y atento que ella había amado, pero, en cuestión de días, se convertía en alguien distante, frío y, en ocasiones, agresivo con sus palabras. Margarita ya no sabía con quién despertaría cada mañana, si con el hombre que cuidaba a sus hijas y la abrazaba en las noches, o con el extraño que apenas la miraba y soltaba comentarios cargados de desprecio. —¿Por qué sigues aquí, Margarita? Le espetó Manuel una noche, con la mirada perdida y el olor a alcohol impregnando la habitación. —¿Qué ganas con estar conmigo? —Yo no voy a cambiar, nunca lo haré. Las palabras, aunque dichas en un tono casi indiferente, cayeron sobre Margarita como una loza. Ella, que había gastado tanto tiempo y energía en tratar de salvarlo, sintió como algo dentro de ella se rompía, pero no lo dejó ver. Se limitó a apretar los labios, contener las lágrimas y recoger los platos de la cena que Manuel ni siquiera había tocado. Su propio reflejo comenzaba a mostrar el desgaste de esa batalla. Las ojeras profundas se habían instalado permanentemente en su rostro, y su piel, alguna vez luminosa, ahora lucía apagada y seca. Margarita, que antes se preocupaba por mantener su cabello prolijo y sus manos cuidadas, ahora apenas tenía tiempo para sí misma. Su cabello siempre estaba recogido de cualquier manera, y las uñas, agrietadas por el trabajo y el estrés, eran un recordatorio constante de la carga que llevaba. En los días más difíciles, Margarita buscaba refugio en Doña Remedios, pero incluso esa relación comenzó a cambiar. Remedios, que siempre había estado allí para escucharla y darle consejos, empezó a ausentarse en los momentos en que Margarita más la necesitaba. Lo extraño era que esas ausencias coincidían con las de Manuel. ¿Dónde te metes, Remedios? Le preguntó una tarde, tratando de sonar despreocupada mientras cortaba limones en su puesto. Últimamente no te veo por aquí cuando las cosas están mal. Remedios levantó la mirada de las cajas de tomates que organizaba y sonrió con esa naturalidad que siempre la caracterizaba. Ay, hija, ya sabes cómo es esto. La vida no me da para todo. A veces tengo que salir a hacer mis cosas. Pero siempre estoy aquí cuando me necesitas, ¿no? Margarita quiso creerle, pero la sensación de que algo no encajaba se alojó en el fondo de su mente. No tenía pruebas ni motivos claros para dudar, pero no podía ignorar como los días en que Manuel desaparecía también lo hacía su amiga, regresando ambos con excusas vagas y sonrisas que no lograban disipar sus dudas. La relación con Manuel, mientras tanto, seguía deteriorándose. Sus momentos de sobriedad y cariño eran cada vez más raros y fugaces. Una tarde, después de varios días de ausencia, Manuel llegó a casa con la ropa arrugada y el rostro desencajado. Margarita, que había pasado las noches en vela, apenas lo miró cuando entró. Pero él, como si nada hubiera pasado, la abrazó por la espalda y le susurró. Perdóname, mi vida. Yo sé que no soy fácil, pero te juro que estoy tratando. Margarita se quedó inmóvil, sintiendo el peso de sus palabras. Por un momento, quiso creerle, quiso aferrarse a esa promesa como lo había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de ella se resistía. Ya no sabía si era amor lo que sentía o simplemente una costumbre dolorosa que no podía romper. Manuel, ya no sé qué creer, le respondió con la voz quebrada. Cada vez que dices que vas a cambiar, terminas lastimándome más. Me estás matando y ni siquiera te das cuenta. Manuel no respondió. Simplemente bajó la cabeza y salió al patio, como si sus palabras lo hubieran atravesado. Margarita lo observó desde la ventana, mientras se le encendía un cigarro y se perdía en sus pensamientos. La imagen de ese hombre, que alguna vez fue su todo, ahora le parecía irreconocible. Mientras tanto, las ausencias de remedio se hacían más frecuentes. Margarita comenzó a notar pequeños detalles que la inquietaban, las miradas rápidas entre Manuel y Remedios cuando coincidían en la central, los comentarios ambiguos que ella hacía sobre la vida de pareja y, sobre todo, la forma en que evitaba ciertos temas cuando estaban juntas. Pero Margarita nunca dijo nada, porque no quería sumar más sospechas a un corazón ya agobiado. Una noche, después de un episodio especialmente duro en el que Manuel se ausentó por tres días y regresó con un tono despectivo, Margarita se refugió en casa de Remedios. Entre lágrimas, le confesó lo agotada que estaba, como sentía que su vida se desmoronaba. Ya no sé qué hacer, Remedios. Me estoy quedando sin fuerzas. Él me está matando y yo sigo aquí como una tonta. Remedios, como siempre, le tomó la mano y le habló con esa mezcla de ternura y firmeza que tanto la caracterizaba. Margarita, nadie merece vivir así. Tú tienes que pensar en ti y en tus niñas. Deja a ese hombre antes de que te termine de destruir. No tienes que seguir aguantando esto, hija. Hay vida más allá de Manuel. Solo tienes que atreverte a dar el paso. Margarita sintió en silencio, pero en el fondo sabía que no podía hacerlo. Su corazón, aunque destrozado, seguía aferrado a la idea de que podía salvarlo, de que había algo bueno en el que aún podía rescatar. Sin embargo, con cada día que pasaba, esa esperanza se volvía más tenue, como una vela que se consume lentamente. Mientras regresaba a casa esa noche, las palabras de Remedios resonaban en su mente. Pero también no hacía la duda, ese murmullo inquietante que le decía que algo no estaba bien. Aunque no podía ponerlo en palabras, Margarita comenzaba a sentir que su mundo se derrumbaba no solo por Manuel, sino también por las pequeñas grietas que ahora percibía en la única amistad que le quedaba. Era un día como cualquier otro en la central de abastos, lleno de ruido, gritos de vendedores ofreciendo sus productos y el ir y venir de compradores buscando las mejores ofertas. Margarita estaba en su puesto, acomodando una nueva caja de naranjas, cuando se acercó Doña Elvira, la señora que atendía un pequeño puesto de comida no muy lejos del suyo. Doña Elvira, una mujer robusta de voz fuerte y carácter directo, ya había tenido sus roces con Margarita por cuestiones de espacio y clientes en el pasado, pero ese día la tensión alcanzó un punto de quiebre. Oye, Margarita, ya nos vas a dejar un poco de espacio o piensas seguir acaparando el mercado. Espetó Doña Elvira, con una sonrisa sarcástica mientras cruzaba los brazos. Margarita se enderezó, su paciencia ya desgastada por la constante lucha con Manuel y las largas horas de trabajo. No estoy acaparando nada, Elvira. Cada quien tiene su lugar y si tus clientes no regresan, no es mi culpa. La respuesta directa de Margarita pareció encender una chispa en Doña Elvira, quien no dudó en subir el tono. Ah, claro, como tú eres la santa del mercado, ¿verdad? Siempre tan trabajadora, tan dedicada. Lástima que en tu casa las cosas no sean igual. El comentario hizo que Margarita soltara la caja que estaba cargando, girándose hacia Elvira con una expresión de incredulidad. ¿Qué estás insinuando, Elvira? Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Elvira, disfrutando del momento, se inclinó ligeramente hacia Margarita, bajando la voz pero asegurándose de que cada palabra calara hondo. Solo digo lo que todos aquí piensan, Margarita. Tu marido desaparece, ¿verdad? Pues, casualmente, también lo hace tú, gran amiga, remedios. ¿No te parece una coincidencia un poco, curiosa? Las palabras de Elvira golpearon a Margarita como un mazazo. Por un momento, no supo qué responder. La rabia y la confusión se mezclaban en su interior, pero se negó a mostrar debilidad frente a su adversaria. No hables de lo que no sabes, Elvira. Los chismes baratos no son más que eso, chismes. Elvira soltó una risa burlona y se alejó, dejando a Margarita con el corazón acelerado y una creciente sensación de inquietud. Durante el resto del día, las palabras de Elvira resonaron en su cabeza, como un eco imposible de ignorar. Margarita trató de convencerse de que no eran más que habladurías, pero no pudo evitar observar más de cerca los pequeños detalles que antes había pasado por alto, las ausencias sincronizadas de Manuel y remedios, las miradas furtivas entre ellos en los pocos momentos en que coincidían en la central y los comentarios ambiguos de remedios que siempre parecían esquivar los temas importantes. Esa noche, mientras Manuel dormía profundamente después de haber bebido, Margarita no pudo evitar sentarse al borde de la cama, observándolo con una mezcla de amor, rabia y desconfianza. Y si es verdad, pensó, sintiendo como los celos comenzaban a enredarse en su mente. Pero inmediatamente se reprendió por dudar de él, de ella. No, no puede ser. Remedios es mi amiga. Manuel puede ser muchas cosas, pero no me haría esto. Al día siguiente, Margarita confrontó a Remedios mientras ambas organizaban sus puestos al amanecer. La luz tenue del sol apenas iluminaba la escena, pero la tensión entre ellas era palpable. ¿Remedios, puedo hablar contigo? Preguntó Margarita, tratando de sonar tranquila. Claro, hija, ¿qué pasa? Respondió Remedios, mientras acomodaba un racimo de plátanos con aparente despreocupación. Margarita respiró hondo antes de continuar. Ayer, Doña Elvira me dijo algo, algo muy feo. Insinuó que tú y Manuel. Remedios dejó de moverse, su expresión cambiando a una mezcla de sorpresa y ofensa. ¿Que yo y Manuel qué, Margarita? ¿De verdad estás creyendo los chismes de esa mujer? ¿Sabes cómo es, siempre metiéndose en la vida de los demás, por favor? Yo jamás te haría algo así. Tú eres como una hermana para mí. Las palabras de Remedios, pronunciadas con firmeza y un tono de indignación, parecieron disipar, al menos temporalmente, las dudas de Margarita. Lo sé, Remedios, lo sé. Pero a veces, a veces todo se siente tan difícil. Manuel, su forma de ser, sus ausencias, me hacen pensar cosas que no quiero pensar. Remedios suspiró y colocó una mano en el hombro de Margarita. Escúchame bien, hija. No dejes que los chismes te llenen la cabeza de ideas. Manuel puede tener sus problemas, pero yo siempre he estado aquí para apoyarte, no para complicarte la vida. Margarita sintió lentamente, intentando convencerse de que Remedios tenía razón. Pero, en los días siguientes, las dudas seguían acechándola en silencio. Las noches se volvieron más largas, llenas de pensamientos tortuosos y preguntas sin respuesta. La posibilidad de que Manuel tuviera una amante y que esa amante fuera Remedios, comenzó a corroer su confianza, no solo en él, sino también en la amistad que tanto había valorado. El deterioro de su relación con Manuel se agravó. Ahora no solo era el alcohol y las ausencias, sino también la sospecha de una traición. Cada vez que Manuel regresaba tarde o evitaba sus preguntas, Margarita sentía como los celos la consumían. ¿Dónde estuviste? Le preguntó una noche, mientras lo esperaba en la sala, con los brazos cruzados. Manuel, visiblemente irritado, respondió con evasivas. No me estés controlando, Margarita. Ya bastante tengo con el trabajo como para que vengas a hacerme interrogatorios. No es un interrogatorio, Manuel. Es que desapareces por días y ni siquiera te importa cómo me siento, es que hay alguien más. La pregunta salió sin que pudiera detenerla y el silencio que siguió fue ensordecedor. Manuel la miró con una mezcla de enojo y desconcierto. ¿De qué estás hablando? ¿Ahora resulta que soy yo el que tiene que dar explicaciones por todo? Ya deja de inventar cosas en tu cabeza. Las palabras de Manuel no lograron calmarla. Al contrario, alimentaron aún más sus sospechas, dejándola atrapada en un ciclo de celos, inseguridad y dolor. Margarita estaba al borde del colapso, tratando de mantener a flote una relación que parecía hundirse más con cada día que pasaba. Los días de Margarita se tornaron más oscuros. Manuel, que antes mostraba al menos un rastro de cariño en medio de sus idas y venidas, ahora se había convertido en alguien completamente distante, frío y en ocasiones cruel. La casa, que alguna vez fue su refugio, ahora era un espacio lleno de silencio incómodo y miradas esquivas. Manuel ya no intentaba fingir interés, sus palabras eran breves, y cuando hablaba, lo hacía con un tono cortante que hería más que cualquier golpe. ¿Vas a quedarte todo el día mirándome? Le espetó una noche cuando Margarita intentó hablar con él sobre sus constantes ausencias. Ya déjame en paz, Margarita. No tengo que rendirte cuentas por todo lo que hago. Margarita sintió como esas palabras se clavaban en su pecho como un cuchillo. Había pasado años luchando por salvarlo, por salvar su relación, y ahora él ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Las ausencias de Manuel eran cada vez más prolongadas, días enteros sin saber de él, sin una llamada, sin un mensaje. Y cuando regresaba, lo hacía con el mismo aire de indiferencia, como si Margarita y sus hijas fueran una carga más en su vida. Desesperada, Margarita buscó refugio en la iglesia. El pastor, quien había sido una figura de apoyo constante, la recibió con los brazos abiertos y la invitó a unirse a un grupo de oración. Allí encontró a otras mujeres que también enfrentaban problemas en sus hogares y, aunque sus historias eran distintas, compartían un mismo anhelo, encontrar paz en medio de la tormenta. Las reuniones se convirtieron en su escape, un lugar donde podía derramar sus lágrimas sin miedo a ser juzgada y donde podía escuchar palabras de aliento. Dios no te deja sola, Margarita, le decía el pastor después de cada oración. Él tiene un plan para ti, aunque ahora no lo veas. Confía en su tiempo. A pesar de estas palabras, Margarita sentía que su fe tambaleaba. Por las noches, sola en su cuarto, lloraba en silencio mientras pensaba en todo lo que había perdido, la ilusión, la confianza, el amor que una vez creyó eterno. Aunque sus hijas eran su motor, no podía evitar sentirse vacía, rota por dentro. En medio de todo este caos, Doña Remedio seguía siendo su confidente más cercana. Margarita encontraba consuelo en sus palabras, en su presencia, en esa amistad que había sido un pilar en los momentos más difíciles. Remedio siempre la escuchaba, la animaba a no rendirse o, por el contrario, a pensar seriamente en dejar a Manuel. Margarita, ya no queda nada ahí, le decía a Remedios mientras pelaba un mango en su puesto. Ese hombre no va a cambiar. Tienes que pensar en ti, en tus hijas. A veces es mejor soltar a alguien que te está hundiendo. Margarita sentía, pero en el fondo no podía desprenderse de la esperanza, por mínima que fuera, de que las cosas pudieran mejorar. Sin embargo, las ausencias simultáneas de Manuel y Remedios seguían sembrando dudas en su mente, dudas que intentaba ahogar con la oración y el trabajo. Un día, todo cambió. Margarita había ido a la iglesia, buscando consuelo después de un enfrentamiento especialmente hiriente con Manuel. Al regresar a casa, encontró la puerta entreabierta, algo que nunca ocurría. Entró con cuidado, sintiendo como su corazón latía con fuerza, y lo que vio la dejó paralizada. Manuel estaba en la sala, y frente a él, sentada con una actitud demasiado relajada, estaba Doña Remedios. No hacía falta mucho para entender lo que estaba ocurriendo, la cercanía entre ellos, las sonrisas cómplices, el tono bajo de sus voces. Margarita sintió como el piso se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué es esto? Preguntó, con la voz temblorosa, aunque ya sabía la respuesta. Manuel levantó la mirada, sin molestarse en ocultar su molestia por la interrupción. Margarita, no es lo que piensas. Estábamos hablando de unas cosas del mercado. Remedios, por su parte, se quedó en silencio, evitando la mirada de Margarita, pero su expresión decía más de lo que las palabras podían explicar. Margarita no necesitaba confirmación, la traición estaba ahí, en cada gesto, en cada palabra no dicha. La persona que había sido su refugio, su amiga, su confidente, había estado jugando a dos caras todo el tiempo. ¿Hablando? Repitió Margarita, su voz quebrándose mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Eres un mentiroso, Manuel. ¿Y tú, Remedios? ¿Cómo pudiste? Eras mi amiga. Remedios finalmente habló, aunque su tono era casi indiferente. Margarita, yo, esto no fue algo planeado. Solo pasó. Esas palabras, tan vacías, tan faltas de arrepentimiento, hicieron que Margarita sintiera como si todo su mundo se derrumbara. Sin decir más, salió de la casa, dejando a ambos atrás. Caminó sin rumbo, con las lágrimas corriendo por su rostro y el peso de la humillación aplastándola. En los días que siguieron, Margarita apenas podía levantarse de la cama. Se sentía vacía, como si todo lo que había construido en su vida hubiera sido una mentira. La traición de Manuel era dolorosa, pero la de Remedios era insoportable. Había confiado en ella, había compartido sus miedos, sus luchas, y todo ese tiempo, Remedios había estado traicionándola. El pastor y el grupo de oración la buscaron, tratando de darle consuelo, pero Margarita estaba rota. Le tomó semanas encontrar la fuerza para volver a la iglesia, y cuando lo hizo, fue para derramar todas sus emociones ante Dios. Desde ese día, Margarita comenzó a reconstruirse, lentamente, desde las cenizas de lo que había sido su vida. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidida a encontrar una nueva esperanza, una nueva fuerza, y a dejar atrás el dolor que la había marcado. La vida de Margarita se tornó en un verdadero infierno tras descubrir la relación entre Manuel y Remedios. Aunque cualquier persona en su lugar habría intentado alejarse de esa traición, Margarita no podía hacerlo. Al contrario, parecía hundirse más en su obsesión por recuperar a Manuel, como si su amor por él se intensificara a medida que él se alejaba. Lo que antes era una relación intermitente y dolorosa, ahora se había convertido en un calvario constante, alimentado por la humillación, el rechazo y su propia incapacidad para dejarlo ir. Cada día era un suplicio para Margarita. En la central de Abastos, el bullicio de siempre parecía haberse transformado en un coro de risas y murmullos a sus espaldas. Las miradas que antes eran de respeto y simpatía, ahora estaban cargadas de lástima y burla. Doña Elvira, la vendedora de comida, no perdía oportunidad de lanzar comentarios crueles. Mira quién llega, la que perdió al marido con su propia amiga, dijo una tarde, mientras limpiaba un comal grasoso y sonreía de manera burlona. ¿Qué clase de amiga, eh? Se lo lleva en tu cara y encima en la moto que tú le ayudaste a comprar. Las palabras de Elvira eran como sal en una herida abierta, pero Margarita no respondía. No tenía fuerzas para defenderse, en su interior sabía que era verdad. Los rumores de que Manuel llevaba a Remedios en su moto se confirmaron una mañana, cuando Margarita los vio pasar juntos. Él manejaba con aire despreocupado, mientras Remedios, sentada detrás de él, reía y lo abrazaba con la misma familiaridad que Margarita había conocido años atrás. El dolor fue insoportable. Margarita sintió que sus piernas temblaban y que le faltaba el aire, pero no podía apartar la vista de esa escena que parecía confirmarle, una vez más, que lo había perdido todo. En lugar de enfrentarlos o intentar seguir adelante, Margarita se hundió más en su obsesión. Pasaba las noches llorando y llorando, rogándole a Dios que devolviera a Manuel a su hogar, a sus hijas, a ella. Señor, te lo suplico, cambia su corazón. Haz que recuerde a su familia, haz que vuelva a amarnos como antes, rezaba con la voz entrecortada, mientras sus hijas dormían en el cuarto contiguo. En la iglesia, Margarita se convirtió en una presencia constante. Los pastores y los miembros del grupo de oración se preocuparon por ella, viendo cómo su fe parecía transformarse en una desesperación enfermiza. En cada reunión, Margarita pedía que oraran por Manuel, por su conversión, por el fin de su relación con Remedios. Hermanos, les pido que oren conmigo para que Manuel recapacite, para que deje ese camino de pecado y vuelva con su familia. Yo sé que Dios puede hacer un milagro, decía entre lágrimas, con las manos temblando y la voz rota. Aunque los miembros de la iglesia intentaban consolarla, algunos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando si Margarita estaba haciendo lo correcto al aferrarse a un hombre que claramente no quería regresar. Pero Margarita no podía escuchar razones. Su amor y su apego hacia Manuel la habían consumido por completo. Mientras tanto, Manuel parecía disfrutar de su nueva relación con Remedios. Cada vez era más evidente que no tenía intención de volver. Las pocas veces que regresaba a la casa, lo hacía solo para recoger algunas cosas o, en ocasiones, para visitar a sus hijas, aunque esos encuentros eran breves y desprovistos de cualquier emoción. No me sigas rogando, Margarita le dijo una noche. Cuando ella intentó hablar con él al verlo recoger una bolsa con ropa. Ya no hay nada entre nosotros. Déjalo, por favor. Pero Margarita no podía aceptar esas palabras. Se aferraba a su brazo, le suplicaba con los ojos llenos de lágrimas, tratando de encontrar en él algún vestigio del hombre que alguna vez la había amado. No puedes dejarme, Manuel. No puedes hacer esto a nuestras hijas. A mí. Te amo, por favor. Las palabras salían atropelladas, entre sollozos que apenas la dejaban respirar. Manuel la apartó suavemente, pero con firmeza. Margarita entiende que esto ya se acabó. No lo hagas más difícil. La humillación no se limitaba al hogar. En la central, Margarita seguía siendo el blanco de las burlas y las palabras de Doña Elvira parecían perforar su alma cada vez más. ¿Ya te enteraste, Margarita? Dicen que Manuel lleva a Remedios hasta los bailes los viernes por la noche. Qué bonito, ¿no? Antes eras tú la que iba con él. El tono sarcástico de Elvira era insoportable y aunque Margarita quería responder, su voz se quedaba atrapada en su garganta. El deterioro físico y emocional de Margarita era evidente. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba marcado por el cansancio, las ojeras profundas y una tristeza que parecía haberse convertido en parte de ella. Su cuerpo, cada vez más delgado y frágil, reflejaba el desgaste de alguien que había olvidado cómo cuidarse a sí misma. Una tarde, Margarita encontró a Remedios en el mercado, hablando con otros vendedores como si nada hubiera pasado. Su traición no parecía haberle afectado en lo más mínimo. Margarita, impulsada por una mezcla de ira y dolor, se acercó. ¿Cómo pudiste, Remedios? Le dijo, su voz temblando mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Fuiste mi amiga, mi confidente. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Remedios la miró con una mezcla de lástima y desdén. Margarita, no es mi culpa si él ya no te quería. Las cosas pasan y tú deberías aprender a dejarlas ir. Esas palabras, pronunciadas con tanta frialdad, fueron el golpe final. Margarita sintió cómo su mundo se desmoronaba por completo. No había consuelo, no había esperanza, solo un vacío inmenso que la consumía. En los días siguientes, Margarita se aisló aún más. La humillación, el dolor y la obsesión la habían dejado rota, incapaz de ver una salida a su sufrimiento. Su único refugio seguía siendo la oración, pero incluso allí sentía que su fe flaqueaba. Se encontraba atrapada en un ciclo interminable de amor no correspondido, traición y desesperación. La mañana en la central de Abastos era como cualquier otra, llena de actividad, olores y sonidos, hasta que Margarita vio algo que hizo que la sangre se le helara. Frente a su puesto, a solo unos metros de distancia, estaba Remedios, hablando y riendo con Manuel como si nada hubiera pasado, como si la traición no existiera. Lo que más la enfureció fue la forma en que Remedios lo trataba, como si fuera su pareja oficial, como si estuviera presumiendo a Manuel frente a todos, marcando su territorio y dejando claro quién tenía ahora el poder. Margarita sintió una rabia que no pudo contener. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, se dirigió a paso firme hacia ellos, con el corazón latiéndole en el pecho. Sin mediar palabra, se colocó frente a Remedios y la miró directamente a los ojos, con una mezcla de dolor y furia que no intentaba ocultar. ¿Qué te pasa? Le dijo Margarita en un tono tan bajo y cargado de ira que hasta Manuel se quedó en silencio. Remedios, sin inmutarse, sonrió con una arrogancia que solo encendió aún más la ira de Margarita. ¿Qué, Margarita? ¿No te parece bien que esté aquí con él? Si ya te lo dije, el perro se va donde le dan de comer. Esas palabras fueron el detonante. Margarita, cegada por el dolor, se abalanzó sobre Remedios, agarrándola del cabello y jalándola con toda la fuerza que le quedaba. En cuestión de segundos, el mercado entero se convirtió en un espectáculo, con vendedores y compradores observando la escena sin poder apartar la mirada. Remedios, sorprendida por la embestida, intentó defenderse y el enfrentamiento se convirtió en una lucha de rasguños, jalones de pelo y gritos cargados de odio y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritaba Margarita, entre sollozos y palabras ahogadas. Éramos amigas. ¿Sabías que tenía una familia, que tenía hijas? Remedios, sin dejar de forcejear, respondía con una frialdad que hacía que las palabras dolieran aún más. Yo no tengo la culpa de que él prefiera estar conmigo, Margarita. A lo mejor tú no sabes darle lo que necesita. Eres una hipócrita, una traidora. Tú no sabes nada de amor, ni de respeto. Respondió Margarita, sin soltar el agarre, sus manos temblando de rabia y desesperación. Los teléfonos comenzaron a aparecer entre la gente, algunos grabando, otros comentando en voz alta. La pelea se había convertido en un espectáculo viral en cuestión de minutos, y varios de los presentes se reían y lanzaban comentarios, disfrutando del drama que se desenvolvía frente a ellos. Ya basta, Margarita, suéltala. Intervino Manuel finalmente, tratando de separarlas. Pero sus palabras solo hicieron que Margarita se sintiera más humillada y enfurecida. ¿Tú también? ¿Cómo puedes hacerme esto, Manuel? ¿Cómo te atreves a dejar a tus hijas por alguien así? Le gritó, mirándolo con una mezcla de desesperación y desprecio. Pero Manuel, en lugar de mostrar alguna señal de arrepentimiento o culpa, simplemente la miró con indiferencia y se encogió de hombros. Déjalo ya, Margarita. Lo nuestro ya se acabó. Tú no lo entiendes. La escena terminó cuando algunos vendedores intervinieron y separaron a las dos mujeres, aunque el daño ya estaba hecho. Margarita se quedó en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas y el corazón destrozado, mientras Remedio se alejaba con Manuel, lanzándole una última mirada triunfante. El video de la pelea circuló rápidamente en las redes sociales y Margarita se convirtió en el objeto de las burlas, no solo en el mercado, sino también en la comunidad. Días después, la situación empeoró. Manuel, molesto por el escándalo, decidió que ya no quería tener nada que ver con Margarita, ni siquiera para apoyar económicamente a sus hijas. En un acto de desprecio, se negó a darle dinero para la manutención, argumentando que ella no hacía más que arruinar su vida. Desesperada y sin saber qué hacer, Margarita acudió a las autoridades. Presentó una demanda de pensión alimenticia, confiando en que, al menos por obligación legal, Manuel tendría que hacerse cargo de sus hijas. Cuando Manuel recibió la citación, su reacción fue de ira y desprecio, pero sabía que no tenía alternativa, si no pagaba, se enfrentaba a consecuencias legales. En la estación de policía, Margarita lo confrontó una vez más, con la esperanza de que pudiera recapacitar. Manuel, por favor, si tú vuelves, yo quito la denuncia. Solo vuelve a casa, a tus hijas, a nuestra familia. Todo puede ser como antes. Pero Manuel la miró con frialdad, sin el más mínimo rastro de cariño en sus ojos. No, Margarita. No voy a volver contigo. Y ya basta de tus chantajes. Si tengo que pagar, lo haré, pero eso es todo. No me voy a quedar contigo. Margarita sintió como el último hilo de esperanza se rompía dentro de ella. Él se marchó sin mirar atrás, dejándola sola, rota y humillada. Aunque Manuel, a regañadientes, aceptó pagar la pensión, Margarita comprendió que no volvería a tenerlo a su lado, que todas sus súplicas y sacrificios habían sido en vano. En ese momento, Margarita entendió que estaba completamente sola. La mujer que alguna vez fue fuerte y decidida ahora estaba quebrada, atrapada en el dolor y la traición. La vida de Margarita se había convertido en un cúmulo de tristeza y desgaste. Desde la traición de Manuel, cada día era un tormento y la imagen que veía en el espejo no hacía más que recordarle lo perdida que estaba. Su cuerpo, antes fuerte y trabajado, ahora estaba demacrado, con el rostro pálido y hundido por las ojeras. Sus hijas, aún pequeñas, la miraban con preocupación y dolor, viendo cómo la madre que antes las cuidaba y protegía ahora apenas podía levantarse cada mañana. Margarita, en su obsesión por recuperar a Manuel, se había convertido en una sombra de sí misma, prisionera de una angustia que parecía nunca tener fin. Una tarde, mientras ella se encontraba sentada en la cocina, con la mirada fija en la pared, sus hijas se acercaron. La mayor, con una mezcla de tristeza y valentía, le tomó la mano. Mamá, no puedes seguir así, dijo con la voz temblorosa pero decidida. Nos duele verte sufrir. Necesitas ayuda, de verdad. Nosotras te necesitamos, mamá, pero te necesitamos bien. Margarita las miró con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ver a sus hijas preocupadas por ella la rompía aún más. Sabía que ellas tenían razón, pero le costaba imaginar una vida sin Manuel. La idea de recibir ayuda le parecía extraña y necesaria. Después de todo, siempre había aprendido a callar sus problemas. Pero en ese momento, la súplica en los ojos de sus hijas fue más fuerte que su obstinación. Accedió a buscar ayuda, aunque fuera solo por ellas. A la mañana siguiente, Margarita se dirigió a una clínica de salud mental del gobierno. Al llegar, el ambiente blanco y ordenado le resultó casi ajeno, como si estuviera en un lugar que no le correspondía. Allí conoció a la psicóloga, una mujer de mirada amable y voz suave, que la recibió con empatía y paciencia. Después de las primeras sesiones, Margarita empezó a abrirse, aunque al principio fue difícil. Margarita, ¿por qué sientes que necesitas tanto a Manuel? Le preguntó la psicóloga en una de las primeras sesiones, mirándola con atención. Margarita se quedó en silencio, buscando una respuesta que le diera sentido a su dolor. No lo sé. Solo siento que no puedo estar sin él. Es como si fuera una parte de mí que se fue y me dejó incompleta. La psicóloga asintió, tomando notas con delicadeza. A veces, cuando nos aferramos a alguien de esa forma, no es por el amor que sentimos, sino por la falta de amor propio. ¿Cómo te has sentido contigo misma durante estos últimos años? Esa pregunta la dejó sin palabras. Margarita se dio cuenta de que, desde hacía mucho, había dejado de pensar en su propio bienestar. Su vida había girado en torno a Manuel, a sus problemas, a su lucha por mantenerlo a su lado, sin darse cuenta de que en el proceso se había perdido a sí misma. A medida que avanzaban las sesiones, Margarita comenzó a explorar sus emociones más profundas y a reconocer patrones que hasta entonces no había notado. La psicóloga le habló de la importancia de trabajar en su autoestima y de romper con patrones familiares que parecían haberse transmitido de generación en generación. Margarita, ¿cómo eran las relaciones de tu madre y de tu abuela? Le preguntó una tarde, mientras Margarita recordaba su infancia. Mi mamá, respondió Margarita, con un nudo en la garganta. Margarita, siempre estuvo con hombres que la maltrataban, que la abandonaban. Mi abuela también. Nunca se quejaban, decían que el amor era así, que había que soportarlo todo. La psicóloga sintió, comprensiva. ¿Y crees que esos ejemplos influyeron en la forma en que percibes tus relaciones? Margarita sintió un escalofrío al darse cuenta de que, de alguna manera, había seguido el mismo camino que su madre y su abuela. Había aceptado comportamientos que le hacían daño, convencida de que esa era la única forma de amor que existía. Fue un golpe duro, pero también una revelación que le permitió empezar a cuestionarse todo lo que hasta entonces había dado por sentado. La psicóloga le recomendó que leyera algunos libros sobre autoestima y relaciones saludables. Margarita, al principio reticente, aceptó. En las semanas que siguieron, comenzó a sumergirse en lecturas que le ayudaron a entenderse mejor. Los libros de Walter Rizzo la confrontaron con la idea de que el amor no debía doler, que aferrarse a alguien que la despreciaba no era amor, sino dependencia. Las enseñanzas de Erich Fromm la ayudaron a entender que el amor verdadero comienza con el respeto propio y la autonomía. Las palabras de César Lozano y Rolando Goicochea le ofrecieron consuelo y herramientas para reconstruir su autoestima y ver el valor que tenía como persona, como mujer, más allá de cualquier relación. Estás empezando a ver el valor que tienes, Margarita, le dijo la psicóloga una tarde, viendo el cambio sutil pero notable en su actitud. No eres solo una madre ni una pareja. Eres una persona completa, que merece amor, pero también respeto, empezando por ti misma. Las sesiones se convirtieron en un espacio de sanación para Margarita. Poco a poco, dejó de ver a Manuel como una solución a sus problemas y comenzó a enfocarse en sí misma, en sus hijas y en el futuro que quería construir lejos del dolor que había marcado su vida. Fue un proceso difícil, lleno de lágrimas y recuerdos dolorosos, pero también de pequeños momentos de redescubrimiento y esperanza. Las palabras de su psicóloga y las enseñanzas de los libros que leía la ayudaron a reconocer que el amor propio era algo que jamás había cultivado y que su dependencia hacia Manuel era, en realidad, una repetición de los patrones que había heredado de su madre y su abuela. Margarita comprendió que ese ciclo debía romperse, no solo por ella, sino por sus hijas. No quería que ellas crecieran creyendo que el amor debía doler, ni que era necesario soportar la traición o la falta de respeto para mantener a alguien a su lado. Con el tiempo, Margarita comenzó a recuperar su salud. Su cuerpo, que antes reflejaba el agotamiento de su alma, poco a poco recuperó algo de su fuerza. Aunque el proceso era lento, cada día se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de seguir adelante sin la sombra de Manuel pesando sobre ella. Al cabo de unos meses, Margarita había aprendido a valorarse y a dejar ir la obsesión que la había consumido. Seguía asistiendo a sus sesiones de terapia, encontrando en cada una de ellas nuevas herramientas para sanar y crecer. Las enseñanzas de los libros que había leído la acompañaban, recordándole que la vida podía ser diferente, que el amor no debía ser una prisión, sino una elección que debía hacer, ante todo, por ella misma. Un día, mientras salía de la clínica, Margarita sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. No estaba completamente sana, aún había heridas que debían cicatrizar, pero al menos había encontrado el camino para sanar. Las palabras de su psicóloga resonaron en su mente, el primer paso hacia la libertad es entender que nadie puede darte el amor que no eres capaz de darte a ti misma. Margarita miró al cielo y respiró profundamente. Había perdido mucho en el camino, pero había recuperado algo invaluable, a sí misma. Y esa fue la mayor victoria que pudo haber conseguido. La vida de Margarita había cambiado mucho desde que decidió romper definitivamente con Manuel. Aunque el camino había sido largo y doloroso, ahora se sentía más fuerte y segura de sí misma. Había dejado atrás los días de humillación y dependencia, y aunque aún había heridas que sanar, sabía que estaba avanzando hacia una nueva etapa. Los libros que había leído, las sesiones con su terapeuta y los consejos de Rolando Goicochea le habían dado herramientas para reconstruirse, no solo como mujer, sino también como madre. Un día como cualquier otro en la central de Abastos, Margarita estaba acomodando sus frutas cuando el bullicio habitual se transformó en gritos y murmullos. Miró hacia la fuente del escándalo y vio, con una mezcla de sorpresa y lástima, a Manuel y la expareja de Remedios protagonizando una pelea. Ambos estaban cubiertos de sudor, con los rostros desencajados, mientras intercambiaban golpes en medio de los puestos. Remedios intentaba separarlos, pero en el forcejeo también terminó siendo empujada y golpeada. La escena era caótica, con cajas tiradas por el suelo, mercancías aplastadas y un círculo de personas que observaban el espectáculo. Cuando la policía llegó, intervino rápidamente, separando a los hombres y esposándolos para evitar que siguieran golpeándose. Remedios, con el cabello alborotado, la ropa rota y el rostro lleno de vergüenza, fue escoltada junto a Manuel hacia la patrulla. Mientras pasaba frente al puesto de Margarita, sus miradas se cruzaron por un instante. Remedios, con los ojos llenos de súplica, parecía pedir ayuda, como si esperara que Margarita, en un acto de compasión, interviniera de alguna manera. Pero Margarita, que había aprendido a priorizarse a sí misma, la observó con una mezcla de frialdad y lástima. En su mente, las palabras surgieron claras y firmes, No mamita linda, aquí no se aceptan devoluciones, ahora te la bebés o la derramas. No dijo nada en voz alta, pero su mirada lo decía todo. Remedios bajó la vista, derrotada, mientras los policías la escoltaban junto a Manuel y la expareja de ella hacia la patrulla. Margarita, cuando todo parecía volver a la calma, apareció Doña Elvira, la vendedora de comida que tantas veces se había burlado de Margarita. Con su tono sarcástico de siempre, no perdió la oportunidad de lanzar un comentario mordaz. Mira nada más, Margarita. Tu ex y su nueva conquista en un desfile de circo. ¿Qué tal te sientes al verlos así? Margarita, más tranquila y segura, estaba a punto de ignorarla, pero el destino tenía otros planes. Justo en ese momento, llegaron los inspectores de salubridad al puesto de Doña Elvira. La escena cambió de inmediato, y las risas que ella esperaba generar en los demás se transformaron en silencio incómodo. Los inspectores comenzaron a revisar su área de trabajo y, tras unos minutos, le anunciaron que su puesto sería clausurado por prácticas antihigiénicas. El rostro de Doña Elvira se llenó de incredulidad y vergüenza, y mientras intentaba defenderse, Margarita sintió una pequeña satisfacción. Se te borró la sonrisa, pensó, aunque no lo expresó en voz alta. En lugar de regodearse, simplemente volvió a su trabajo, organizando sus frutas con una calma que reflejaba su nuevo estado de ánimo. Esa noche, al llegar a casa, Margarita se sintió más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba dejando atrás el peso de su pasado. Pero aún sabía que había trabajo por hacer. Recordó las palabras de su terapeuta y de Rolando Goicochea, quienes le habían insistido en la importancia de identificar y romper los patrones familiares que la habían llevado a aceptar relaciones tóxicas. Fue entonces cuando decidió aceptar la invitación de Rolando para una videollamada personal, un espacio donde pudiera explorar a fondo esos patrones y trabajar en superarlos. Durante la videollamada, Rolando la escuchó atentamente mientras le hablaba sobre su infancia, sobre su madre y su abuela, y cómo sus historias habían influido en sus propias elecciones. Margarita le confesó cómo había normalizado el sufrimiento, cómo había aprendido a medir el amor en función del sacrificio. Margarita, lo que describes es un patrón generacional, dijo Rolando con su voz calmada pero firme. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad romperlo. No puedes cambiar lo que vivieron tu madre o tu abuela, pero puedes decidir que tus hijas no tengan que repetir esa historia. Margarita sintió, sintiendo como esas palabras resonaban profundamente en ella. Lo sé, Rolando, pero a veces siento que es más fácil decirlo que hacerlo. No quiero que mis hijas crezcan pensando que el amor significa soportar humillaciones o dolor. Y no lo harán, porque tú estás haciendo el trabajo ahora, respondió él. Romper patrones es difícil, pero cada pequeño paso cuenta. Recuerda que mereces un amor sano, pero sobre todo, mereces amarte a ti misma. Y eso es lo que tus hijas van a aprender de ti. La conversación continuó, llena de reflexiones y consejos prácticos. Rolando le recomendó ejercicios para fortalecer su autoestima, desde escribir afirmaciones diarias hasta practicar actividades que le dieran alegría y satisfacción. También le sugirió que continuara leyendo, mencionando libros que podían ayudarla a profundizar en su autodescubrimiento. Margarita, tú ya estás en el camino correcto. Lo más importante es que ahora eres consciente de lo que necesitas cambiar. La clave es seguir avanzando, sin prisa, pero sin pausa. Al terminar la llamada, Margarita sintió una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que aún había mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre. Libre de Manuel, libre de los chismes y las burlas, y, sobre todo, libre de los patrones que la habían mantenido atrapada durante tanto tiempo. Esa noche, antes de acostarse, tomó su diario y escribió, hoy me elijo a mí misma. Hoy decido que merezco ser feliz. Hoy rompo el ciclo. Con esas palabras, cerró el diario y apagó la luz, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba avanzando hacia una vida mejor, una vida que construía desde el amor propio y la paz interior. La historia de Margarita es un reflejo profundo de cómo los patrones familiares y las heridas emocionales no resueltas pueden moldear nuestra capacidad de establecer relaciones saludables. Este análisis se adentra en los elementos psicológicos que explican por qué Margarita, al igual que muchas personas, repitió patrones familiares de abuso, dependencia y caos emocional. A través de teorías psicológicas y el apoyo de pensadores como Rolando Goicochea, Freud, Jun, Piaget y autores como Robin Norwood, podemos entender la raíz de estas conductas y ofrecer herramientas para romper con estos ciclos tóxicos. La repetición de patrones generacionales. Sigmund Freud, en su teoría del repetición compulsión, explica cómo las personas tienden a recrear situaciones de su infancia que no han resuelto emocionalmente. Margarita, al buscar a Manuel como pareja, no eligió consciente o deliberadamente a alguien con los mismos rasgos de su padre, un hombre alcohólico y emocionalmente ausente. Sin embargo, su inconsciente buscó una situación familiar, un terreno conocido donde podía reproducir las dinámicas aprendidas durante su crianza. Freud argumentaba que esta repetición no es necesariamente una búsqueda de sufrimiento, sino un intento inconsciente de resolver conflictos no resueltos del pasado. Margarita, al recrear con Manuel el mismo tipo de relación que vivió su madre con su padre, intentaba, sin saberlo, arreglar aquello que quedó roto en su infancia. Robin Norwood, en su libro Las mujeres que aman demasiado, profundiza en este fenómeno, explicando que las personas que crecieron en ambientes disfuncionales desarrollan habilidades para manejar relaciones tóxicas. En lugar de evitar el dolor, buscan situaciones que les resulten familiares. Margarita, al igual que muchas personas, no se dio cuenta de que su capacidad para lidiar con hombres ausentes y conflictivos no era una fortaleza, sino una extensión de sus heridas emocionales. La conexión entre religión y apego tóxico. La religión, aunque una fuente de consuelo y esperanza para muchas personas, puede reforzar patrones tóxicos cuando se malinterpreta. En el caso de Margarita, las creencias religiosas que enfatizaban la paciencia, el sacrificio y el perdón incondicional, la animaron a soportar una relación insana durante años. La idea de que el amor todo lo soporta y de que debía luchar por su familia la mantuvo atrapada, incapaz de ver que su bienestar emocional y el de sus hijas eran más importantes que mantener una relación rota. Carl Jung, en su teoría de los arquetipos, habló sobre cómo las creencias y narrativas culturales influyen en nuestras vidas. Margarita, como muchas mujeres criadas en entornos donde la religión juega un papel central, adoptó el arquetipo de la madre sacrificada o la salvadora. Este arquetipo la llevó a creer que era su responsabilidad salvar a Manuel, incluso a costa de su propia salud mental. La importancia de explorar nuestros patrones tóxicos. Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, señala que nuestras experiencias tempranas forman los esquemas con los que interpretamos el mundo. Si en nuestra infancia aprendemos que el amor está ligado al dolor, al abandono o a la lucha constante, esos esquemas se vuelven nuestra norma. En el caso de Margarita, su experiencia con un padre ausente y una madre sacrificada formaron su percepción de lo que era normal en una relación de pareja. Rolando Goicochea enfatiza en sus enseñanzas la necesidad de cuestionar esos esquemas y crear nuevas narrativas. Uno de los pilares de su filosofía es que no podemos construir un futuro diferente si seguimos atados a los patrones del pasado. Esto implica un proceso consciente de autodescubrimiento, donde las personas deben identificar qué aspectos de su crianza están afectando sus decisiones actuales. Rompiendo el ciclo, la importancia del autoconocimiento. El proceso de romper con patrones generacionales no es fácil, pero es esencial para construir una vida plena y saludable. Margarita, gracias a la terapia y las lecturas, comenzó a entender que su obsesión por Manuel no era amor, sino una necesidad de validar su valor personal a través de alguien que nunca estuvo emocionalmente disponible para ella. Autores como Walter Rizzo y Eric Fromm hablan sobre la importancia del amor propio como base de cualquier relación saludable. Fromm, en el arte de amar, explica que el amor verdadero comienza con el respeto y la aceptación de uno mismo. Margarita tuvo que aprender que su valor no dependía de salvar a Manuel ni de mantener una familia aparentemente unida. Su valor estaba en su capacidad para amarse y respetarse a sí misma. El refrán, siempre hay un roto para un descocido. El refrán popular, siempre hay un roto para un descocido, cobra especial relevancia en este análisis. Las personas que no resuelven sus traumas emocionales tienden a atraer a quienes complementan esos vacíos, perpetuando dinámicas tóxicas. Es por eso que resolver nuestras heridas internas es crucial no sólo para evitar relaciones dañinas, sino para liberarnos de un ciclo interminable de sufrimiento. En este contexto, las palabras de una pensadora guatemalteca resuenan profundamente. Ella, al reflexionar sobre su marginación como mujer indígena, expresó que el postcolonialismo no existe, ya que ella y su gente aún viven bajo las mismas estructuras opresivas de la colonia. Su afirmación subraya como, aunque superficialmente parezca que hemos superado ciertas etapas, en realidad seguimos atrapados en dinámicas del pasado que perpetúan la opresión y el sufrimiento. En el caso de Margarita, su colonia emocional fue la crianza en un hogar disfuncional. Aunque salió de casa buscando un futuro diferente, las heridas y patrones de su infancia seguían ejerciendo fuerza en sus decisiones, llevándola a recrear esas mismas dinámicas en su relación con Manuel. De la misma forma en que la pensadora guatemalteca señala que su identidad como mujer indígena aún enfrenta barreras invisibles pero poderosas, Margarita tuvo que reconocer que estaba atrapada en un sistema emocional que perpetuaba su sufrimiento. La historia de Margarita ha sido un viaje lleno de dolor, crecimiento y aprendizajes profundos. Ahora, nos adentramos en la etapa final de su camino, donde la protagonista enfrenta la mayor prueba de todas. Redefinir su visión del amor y romper completamente con los patrones opresivos que la habían atado a su pasado. Este proceso, guiado por su terapeuta y los consejos de Rolando Goicochea, la lleva a confrontar no solo sus propias creencias, sino también las realidades de las relaciones en su vida adulta. Finalmente, Margarita encontrará la verdadera libertad, no en una nueva relación, sino en el amor por sí misma y en el deseo de formar un futuro mejor para sus hijas, libre de los ciclos tóxicos que la habían acompañado durante tanto tiempo. Tras meses de terapia y reflexiones profundas, Margarita comenzó a reconstruir su vida con una claridad renovada. Su terapeuta, quien había sido una guía constante en su proceso de sanación, le propuso un ejercicio que cambiaría su perspectiva para siempre, identificar los patrones que se repetían en sus relaciones. Margarita tomó papel y lápiz y, con cada línea que escribía, descubría cuán profundamente esas dinámicas estaban arraigadas en su historia. Hombres emocionalmente ausentes Hombres con problemas de adicción Hombres que me hacen sentir que tengo que luchar para ser suficiente leyó en voz alta durante una de sus sesiones, mientras su terapeuta sentía con comprensión. ¿Qué sientes al leer esto? Preguntó la terapeuta, observándola con atención. Margarita respiró hondo antes de responder. Siento que nunca tuve una oportunidad de elegir algo diferente. Pero también me doy cuenta de que ahora puedo elegir. Ese pensamiento fue reforzado por una conversación con Rolando Goicochea durante una de sus videollamadas. Rolando, siempre directo pero empático, le recordó que los patrones no desaparecen mágicamente, en cambio, se adaptan, se modernizan. Margarita, los patrones tóxicos de tu infancia pueden tomar nuevas formas. Ahora quizás no busques a un hombre alcohólico, pero eso no significa que no puedas atraer a alguien que te haga sentir el mismo vacío emocional de otras maneras. El amor debe ser una elección consciente, no una reacción inconsciente a tus heridas, le explicó Rolando con claridad. Margarita tomó estas palabras como un mandato. Decidió aplicar lo aprendido en su vida cotidiana y cuando conoció a dos hombres, puso en práctica su capacidad de reconocer los signos de alerta. El primero era un hombre amable y carismático, pero con una adicción al trabajo que lo hacía emocionalmente inaccesible. El segundo tenía problemas con el juego y frecuentaba burdeles, excusando su comportamiento con un aparente desprecio por el compromiso. En ambos casos, Margarita sintió como las alarmas se encendían, recordándole los consejos de Rolando y de su terapeuta. Puede que estos hombres no sean iguales a Manuel o a mi padre, pero los patrones están ahí, actualizados, listos para atraparme de nuevo, reflexionó durante una sesión de terapia. La terapeuta confirmó su intuición. Exactamente, Margarita. Los patrones no desaparecen por completo, pero tú ahora tienes las herramientas para identificarlos y evitarlos. Cada decisión que tomas no solo define tu futuro, sino también el de tus hijas. Ellas aprenderán de tus elecciones. Con este pensamiento en mente, Margarita escribió una lista definitiva de los rasgos que debía evitar en una pareja. Era un recordatorio tangible de su compromiso consigo misma y con sus hijas. Sin embargo, al interactuar con más hombres, se dio cuenta de algo inquietante pero revelador, eran muy pocos los que realmente pasaban su filtro. Este descubrimiento la llenó de una mezcla de preocupación y alegría. Por un lado, se sintió decepcionada al ver cuán difícil era encontrar a alguien emocionalmente sano. Pero, por otro, comprendió que su capacidad para detectar las señales de alerta era una victoria en sí misma. Había dejado de aceptar lo inaceptable de conformarse con menos de lo que merecía. No es que no haya personas sanas, Margarita le dijo Rolando durante una de sus últimas videollamadas. Es que ahora tienes estándares que reflejan tu amor propio. Eso es lo que importa. Finalmente, Margarita tomó una decisión que sorprendió incluso a su terapeuta, decidió no buscar una pareja. En lugar de centrarse en encontrar el amor en alguien más, eligió enfocarse en sí misma, en sus hijas y en la vida que quería construir para ellas. Entendió que la verdadera libertad no era tener a alguien a su lado, sino liberarse de la necesidad de validar su valor a través de una relación. Meses después, Margarita llevó a sus hijas a un viaje que simbolizaba su nuevo comienzo. Frente a las aguas cristalinas de una playa en Cancún, con la brisa cálida acariciando sus rostros, Margarita abrazó a sus hijas con fuerza. Mientras observaba el horizonte, sintió una paz que nunca antes había experimentado. No era la paz de haber encontrado a alguien más, era la paz de haberse encontrado a sí misma. Con una sonrisa tranquila, pensó en todo lo que había aprendido. Las palabras de Rolando resonaban en su mente, el amor no es algo que encuentras fuera de ti. Es algo que construyes dentro de ti y compartes con quien realmente lo merece. Por primera vez en mucho tiempo, Margarita supo que estaba completa, no porque alguien más la complementara, sino porque había aprendido a amarse y respetarse a sí misma. Ese era el verdadero final feliz. La historia de Margarita nos deja con muchas enseñanzas profundas y poderosas. Ahora te pregunto a ti, ¿qué aprendiste de su camino? ¿Qué cosas reconociste en tu propia vida que podrían estar afectándote? ¿Qué patrones crees que necesitas romper para encontrar relaciones más saludables? ¿Qué pasos vas a tomar desde hoy para mejorar tu bienestar emocional y construir relaciones basadas en el respeto y el amor propio? Si llegaste hasta este punto, quiero pedirte algo especial. Deja en los comentarios la frase, Tengo el poder de amar en libertad. Esta no es solo una frase, es una declaración que simboliza tu decisión de romper con los patrones tóxicos que puedan estar arraigados en tu crianza. Es un recordatorio de que tienes el control sobre tus elecciones y que mereces un amor que no te encadene, sino que te libere. Además, quiero invitarte a que veas un video muy especial de Rolando Goicochea. En este video, aprenderás los consejos clave que Margarita aplicó en su vida para transformar su historia. Encontrarás herramientas prácticas y reflexiones profundas que, estoy seguro, serán sumamente enriquecedoras para tu propio camino. Hoy aprendimos que las relaciones tóxicas a menudo están ligadas a patrones que arrastramos desde la infancia. Pero lo importante es que no estamos condenados a repetirlos. Tanto hombres como mujeres podemos sufrir estas dinámicas y romperlas no se trata de culpar, sino de aprender y crecer. La clave está en identificar a las parejas que nos llevan a repetir esos patrones y tener el coraje de alejarnos para construir una vida basada en la libertad y el amor propio. No te vayas sin ver este video de Rolando. Es el siguiente paso para cuestionar y sanar los amores malsanos y estoy seguro de que te llevará a reflexionar profundamente. Tómate este momento para sembrar el cambio que necesitas en tu vida. ¿Te pasa que todavía sigues recordando con mucho cariño a tu expareja a pesar de que la relación fue muy desastrosa? O quizás muchos de tus amigos te dicen que esta persona no era para tanto pero tú no haces más que ver lo especial que fue esta persona y te sientes muy culpable por haber perdido a alguien tan espectacular, tan única, tan especial y en estos momentos realmente necesitas pasar página. Si es así, has llegado al lugar indicado. Ahora bien, esto también puede servir tanto a personas que han terminado una relación como a aquellos que están superando a alguien que quizás no formaron una relación pero le idealizaron tanto que también es muy difícil soltar a alguien que consideraríamos que era perfecta o que probablemente debió haber sido parte de nuestras vidas. Así que ponte cómodo o cómoda en los siguientes 20 o 30 minutos te voy a compartir 5 herramientas, 5 formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar, poner los pies sobre la tierra y empezar a ver a esta persona tal y como es. Seguramente esto te va a permitir a ti soltar definitivamente. Aquí vamos. Mi nombre es Rolando Oicochea, soy mentor en amor propio y en rupturas amorosas. Llevo un poco más de 15 años ayudando a personas a través de mis libros, charlas, sesiones uno a uno, cursos, etc. Y en esta ocasión vengo a ayudarte a ti a través de este canal de YouTube. Considera suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a compartir a modo de masterclass y herramientas totalmente poderosas que ayudo muchas veces en mis sesiones uno a uno. Así que suscríbete para que estemos aquí más que conectados a partir de ahora. Cuando tú estás deseando superar a alguien, desidealizándola, es importante que tengas claro lo siguiente. La idealización no es la persona de la cual te habías enamorado. La idealización solamente es una proyección de tu mente. La idealización en realidad es solamente un proyecto que tú tenías pendiente de esta persona. Cuando idealizamos a alguien estamos desconectados de la realidad y lo más probable es que estemos viendo nuestras proyecciones, nuestras carencias y reflejando nuestros miedos ante esta persona. Es importante que entiendas que la idealización no ayuda a amar a alguien. Si tú todavía estás sin poder superar y olvidar a tu expareja, déjame decirte una cosa. Si la estás idealizando, en realidad estás tratando de superar un fantasma, un holograma o un proyecto que nunca se concretó. Es vivir constantemente en el que hubiera pasado si o ojalá yo hubiese hecho tal o ojalá le hubiera dicho tal cosa. Entonces no solamente idealizas a la persona, sino también idealizas y te pones a pensar en situaciones que nunca ocurrieron y que ojalá hubiesen ocurrido para que esta persona no se marchara o para que esta persona realmente se quedara en tu vida en caso de que no hayas concretado una relación con él o con ella. Así que es importante que desde ya aclaremos lo siguiente y te voy a compartir 5 formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar y que te van a permitir a ti voltar definitivamente a esta persona. Pero antes quiero darte una recomendación muy especial. De hecho es mi libro 7 pasos para olvidar un amor. Si tú te encuentras llevando terapia uno a uno con un terapeuta, un psicólogo o tienes un coach este libro te va a ayudar a complementar lo que tú estás llevando a cabo en este proceso personalizado. Si todavía no has buscado ayuda, esta es una buena manera de empezar a ponerte serio con tu proceso de recuperación. Este libro tiene más de 60 ejercicios 100% prácticos que te van a permitir a ti soltar y librarte del dolor tras una ruptura. De hecho uno de los ejercicios también aquí está el cómo desidealizar a la expareja para que tú empieces realmente a soltarlo. Así que quiero que te lo pongas muy en serio. De hecho aquí voy a revisar esa parte donde tengo esto con más claridad. Por ejemplo, desidealizar al ser amado. No era alguien especial. Y de hecho parte de los cinco ejercicios, o bueno yo lo llamo más que nada Mindset. Cambiando de la mentalidad, parte de eso está aquí. Y de hecho quiero que lo tomes muy en cuenta porque vas a tener algo de liberación el día de hoy. Así que eso está en la página 50 del libro 7 pasos para olvidar algo más. Son casi 300 páginas. O sea, vas a estar durante al menos tres meses acompañado de este libro. Para que empieces a soltar y aplicar las herramientas. Y definitivamente vas a superar a tu expareja en tiempo récord. Así que bueno, el primer cambio de mentalidad tiene que ver. Y yo lo voy a decir en frase en primera persona porque a mí me sirvió en su momento. Y es, no eras alguien especial. Solo yo te hice especial. Y aquí es donde yo retomo mi poder. Retomo mi poder en el sentido de que... La única persona que le hice especial a él o ella fui yo. Muchas veces cuando salgo a caminar me pongo a pensar en este ejercicio. Y es, veo a las parejas. Todas las parejas que hay en un centro comercial, en un parque o en donde sea que estén. Y hazlo tú también. Todos aquellos que están emparejados piensan, o al menos la gran mayoría piensan que su pareja es alguien especial. Pero yo no los veo especiales, digamos, en el sentido romántico. No les veo especiales a ellos. O sea, para mí todos son especiales desde el valor humano que ella tiene. Pero, si te das cuenta, cada persona hizo especial a la otra. Y yo no lo veo de especial. Algunos incluso me llego a preguntar, ¿qué le viste? ¿Qué cosa ocurrió para que ustedes dos estuvieran juntos? O para que ella, que parece ser la más especial, porque hablamos del físico, está con un tipo como él. O viceversa, ya solamente fijándonos en la parte superficial del físico, ¿verdad? O sea, pero si te pones a pensar, nadie es especial por el hecho de que es diferente. O sea, si todos somos diferentes, todos somos especiales. Pero, ¿quién hace que la otra persona sea especial? Nosotros mismos, a través de nuestra inversión de tiempo, nuestra inversión de energía, nuestra inversión económica. Nuestra inversión de proyectos de vida. Todo eso hace que esta persona en particular, luzca más especial que nunca. Entonces, tu ex pareja o esta persona a quien estás tratando de superar, no era alguien especial. Vamos a bajar de ese espacio. Todos en general son especiales. Y algo ha de tener cada persona para que se vuelva la persona especial de esta que ya se emparejó. Te recomiendo que hagas este ejercicio. Cuando salgas, veas que todos ven lo especial en su pareja. O vieron en algún punto lo especial en su pareja. Entonces, la persona de quien estás superando o intentando superar, saliendo adelante, muchas no lo van a ver especial. Y eso es un alivio también. El poder saber que, pues, todos tenemos algo especial. Esta no era la única persona. Así que, este es el primer cambio de mentalidad que quiero que tengas para que puedas empezar a desidealizar a tu expareja. O a la persona de quien te quieres superar. Segundo, no eras alguien especial. Algunos momentos a tu lado eran especiales. Y aquí traigo esto porque, probablemente, muchas personas van a, están batallando por superar una relación desastrosa. Una relación con un narcisista. Una relación con mucho dolor. Una relación donde no hacían más que sufrir una y otra vez. Si tú estás viendo esa situación y todavía crees que tu ex era especial, lo más probable es que solo algunos momentos eran especiales. Y de hecho, puede que la dinámica de adictiva haya funcionado de la siguiente manera. Que esta persona, intencionalmente creaba momentos muy especiales, de vez en cuando. Pero luego, generaba el efecto contrario. Siendo muy agresivo. Siendo una persona que te hacía sentir constantemente insuficiente. Veía, te criticaba y desaprobaba e invalidaba intencionalmente tus acciones, tu manera de ser. Y todo lo que para ti era especial o que te hacía única. Entonces, esta dinámica de te doy cosas buenas, muy bonitas. Y de hecho, cuando eran demasiado especiales, en la intimidad quizás se sentía mucho más poderoso después de haber tenido una discusión muy acalorada. O el hecho de que él o ella se mostrara arrepentido después de haber mostrado actitudes que tú reprochabas constantemente. Entonces, esta dinámica se llama el hecho de crear un refuerzo positivo. Y es así, donde tú te enganchas mucho más. Donde te cuesta desapegar de esta persona. A pesar de que, porcentualmente hablando, un 80 o un 90% del tiempo. Esta persona te hacía sufrir. Te hacía sentir ansiedad. Te hacía sentir inseguridad. Te hacía sentir menos. Pero ese 10, 20% era tan intenso. Tan potente. Que generaba ese enganche. Y te inyectaba de esa adrenalina. Esa dopamina. O esos momentos de validación. Que probablemente hacía que tu juicio se nublara a la hora de tomar una decisión. De ver si esta relación de pareja te generaba bienestar. Bueno, en realidad lo único que generaba era mayor inestabilidad, ansiedad y todo eso. Entonces, en estos momentos que estás en el duelo. A pesar de que racionalmente tú sepas, entiendas. Hagas un checklist de pros y contras. Y veas que esta persona no era para ti. Algo en ti hace que te duela. Y está bien que te duela. Con las personas que están tratando de superar algunas sustancias. Y no voy a mencionar porque no quiero que YouTube restrinja este video. Cuando algunas personas se enganchan a determinadas sustancias. Y tú ya sabes a qué me refiero. Van a tener un proceso de abstinencia. Y ese proceso de abstinencia. Está bien. Es un proceso que el cuerpo está empleando para purgar, limpiar. Y claro, se siente horrible esa etapa. Porque vas a sentir náuseas, mareos, ansiedad. Mucha más ansiedad que nunca. Entonces, inicialmente vas a tener la sensación. De que tomaste una decisión equivocada. Pero no te eches para atrás. Que algo te haga bien. No necesariamente te tiene que hacer sentir bien. Y esta es una distinción que me encanta siempre traer en mis sesiones. Tú puedes haber dejado esta sustancia porque te hace bien vivir sin esta sustancia. Pero te vas a sentir fatal al inicio. Lo mismo también se trata de relaciones. Entonces, inicialmente, te vas a sentir fatal. Y a este síndrome de abstinencia, cuando se trata de sustancias. Cuando se trata ya de personas, yo le llamo el síndrome de la abstinencia. Y vas a padecer inicialmente el síndrome de la ausencia. Vas a inicialmente padecer la ausencia de esta persona. Y está bien. En la ausencia, aunque no te haga sentir bien, te hace bien para que te liberes de esta persona que no le hacía bien a tu vida. Así que, tráelo a tierra. Pisa a tierra. Esta persona no era especial. Solo algunos momentos eran especiales. El 80 o el 90% del tiempo, si hacemos una estadística, probablemente, esta persona no aportaba nada. O no te inspiraba. No le hacía bien a tu vida, a tus finanzas. Te aislaba socialmente a las demás personas. O te hacía sentir a alguien inferior, insuficiente. Y rompió gran parte de la autoestima y al amor propio que tenía. Tercero, no eras alguien especial. Tenías la habilidad de hacerme sentir especial. Y aquí vuelvo a algo parecido a lo que dije anteriormente. Una persona puede volverse experta en hacerte especial. Y hay quienes realmente lo son. Especialmente quienes tienen mucha experiencia.